Vamos con esta noticia que publica el portal Yahoo.com desde la agencia de noticias F. Dice, presidente, Estados Unidos avisa a Venezuela que la disputa con Guyana no se resuelve con el referendo. ¿Qué dice esa nota? ¿Me la puedes leer completa, por favor? Vamos a ampliarla, presidente. Vamos a estar pendientes de esta nota, de redes, calles, medios y paredes. La publica hoy la agencia de noticias F y dice lo siguiente, Estados Unidos avisó este lunes a Venezuela que no puede resolver su disputa territorial con Guyana por el esequivo con un referéndum. Y le instó a respetar las fronteras actuales hasta que haya un acuerdo definitivo. Y voy a citar lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Dijo lo siguiente, pedimos a Venezuela y a Guyana que sigan buscando una solución pacífica a su disputa. Esto es algo que no se puede resolver mediante un referendo. O sea que Estados Unidos le sacó la silla al presidente de Guyana. Porque el presidente de Guyana decía que tenía listas las tropas de Estados Unidos para hacer una guerra contra Venezuela. Lo sacaron un comunicado oficial hoy en la mañana. O sea que Estados Unidos, una vez más, está obrando como son ellos. Le hacen una promesa a Guyana, lo alientan a una provocación contra Venezuela y después lo dejan solos. ¿Por qué será? ¿Será por los resultados del referéndum? Es una reflexión que hago en voz alta. Así es. ¿Qué te parece a ti? Bien, quisiera agregar un texto más que lo dijo también el portavoz del Departamento de Estado. Lo dice Matthew Miller. A ver, pedimos, dice, Miller explicó que la administración de Joe Biden apoya que se respete la frontera establecida en 1899 entre los dos países suramericanos, mientras no haya un acuerdo entre las dos partes o un organismo competente que lo decida. El acuerdo de Ginebra, don Estados Unidos de Norteamérica, solo el acuerdo de Ginebra, sin provocaciones, sin altanerías, sin discursos guerreristas, el acuerdo de Ginebra, único instrumento legal, así lo aprobó el pueblo de Venezuela y así lo vamos a hacer valer. Al acuerdo de Ginebra, para un acuerdo diplomático, justo, satisfactorio, para las partes y amistoso, como son las líneas del derecho internacional. Así que Estados Unidos de Norteamérica, te aconsejo, lejos de aquí, deja que Guyana y Venezuela en paz resolvamos este asunto. Fuera de aquí. María Antonieta. Excelente, pues.